Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo cariñosamente en este día jueves 16 de marzo y les recuerdo que hoy día a las 7 de la tarde, 19 horas, tenemos el gran programa como todos los jueves con nuestro maestro Hermógenes Pérez de Arce. Así que los dejo cordialmente invitados hoy día a las 7 de la tarde, Hermógenes Pérez de Arce, en este canal Mayoría Silenciada. Lo otro, les recuerdo que después del programa con Hermógenes, o sea, a las 20, 30 horas, tenemos el segundo programa y final, ¿no es cierto? Y después vamos a seguir con otros temas, del programa Conversando con, un programa nuevo que empezó la semana pasada, el jueves pasado, que es a las 20, 30 horas. Y vamos a tener de nuevo a Patricio Díaz Montesinos, el técnico electrónico y reconocido investigador del fenómeno OVNI. Así que los dejo invitados hoy día, 8 y media de la noche, conversando con Patricio Díaz Montesinos sobre la ufología, el tema de los OVNI y los seres extraterrestres y toda esta cosa que tanto apasiona y que hoy día ya es un hecho comprobable y que inclusive el gobierno de grandes potencias del mundo han desclasificado información y han reconocido que existen estos seres extraterrestres y que existen objetos voladores no identificados y que han sido comprobados por las grandes potencias mundiales. Eso es una cosa. Yo quiero hablar ahora del trabajo metódico, eso hay que reconocerlo, muy metódico, muy selectivo, muy profesional, que ha hecho el famoso progresismo con el tema de la educación en Chile. Por supuesto que la metodicidad, la periodicidad, lo perseverantes que han sido, no ha sido para bien, ha sido para mal, han destruido la educación pública en nuestro país. Sí, recordemos ejemplos, hay millones, digamos, pero es cosa de plantear en qué convirtieron a los liceos públicos emblemáticos como el Instituto Nacional, el Internado Nacional Barro Sarana, el Luis Campino, el Barro Borgoño, todos estos liceos que antes había que postular por mérito, no entraba cualquiera, entraban los mejores alumnos y los alumnos tenían que esperar, esperar un montón de tiempo para ver si eran finalmente seleccionados porque había una lista enorme de postulantes y, por supuesto, estos liceos, como eran de excelencia, elegían a los mejores. Bueno, hoy día está claro, ha salido una información, que todos estos liceos tienen vacantes libres, o sea, nadie quiere ingresar a estos liceos, nadie. Los padres, por razones obvias, no quieren que sus hijos se metan a estos liceos porque finalmente hoy día ya no se educan ahí, sino que les enseñan a hacer bombas molotov, a agredir a carabineros, a incendiar los bancos y las salas, las sillas, o sea, a tomarse los liceos, a dejarlos cerrar. Entonces, los padres no quieren, no quieren que sus hijos estén estudiando en un establecimiento que no les entrega nada, nada. La educación se perdió, el progresismo logró su objetivo. De aquí vamos a empezar a tener cada día, ya hay un montón de la gente, no toda, pero hay una gran cantidad de gente de 40 años hacia abajo que son unos verdaderos ignorantes, ignorantes de llegar a la vergüenza, no saben hablar, no saben leer, no saben comprender lo que se les está diciendo o lo que están leyendo, es una vergüenza total. Bueno, con esto que han logrado los progresistas ahora, o sea, la gente izquierda, vamos a tener gente aún más ignorante, aún más estúpida, aún más, vamos a tener, va a estar lleno de papas natas en nuestro país. ¿Pero por qué? Esto tiene un objetivo. El objetivo es hacer, para ellos, el país más gobernable. Gobernar con pura gente ignorante es mucho más fácil que gobernar con gente educada, eso es un hecho, ¿no es cierto? La gente ignorante acepta cualquier cosa, se lo engrupen de cualquier manera, les cuentan cuentos y se los creen. Una persona educada analiza, piensa, razona, y eso es lo que no quieren. Y les voy a comentar, este proceso no solamente ya destruyeron la educación pública, como se los acabo de mencionar, sino que este proceso continúa. ¿Cómo continúa? Primero, el Ministerio de Educación está, sobre todo el ministro, que ustedes saben que es homosexual, a mí me importa un rábano que lo sea, pero este gobierno cuando lo puso en el cargo de Ministro de Educación, lo primero que dijo, no dijo que este tipo era una persona con mucha experiencia, con muchas capacidades, con cursos en el extranjero, no, este gobierno dijo, es el primer ministro de Educación gay que ha tenido Chile. Como si eso tuviera alguna importancia. ¿Qué importancia tiene, no es cierto, con quién se acuesta uno? Eso no tiene ninguna importancia, la importancia la tiene para el ministro, pero no para los demás, y el ministro está para dirigir un ministerio de la importancia del Ministerio de Educación, y para eso tiene que mostrar cualidades profesionales, éticas y morales. No decir con quién se acuesta, o si le gustan los hombres o las mujeres, o mitad y mitad. Eso no le interesa a nadie. Pero bueno, para este gobierno eso es sumamente importante, eso es un hecho. Bueno, el ministro de Educación, lo único que ha manifestado, porque la educación sigue cada día peor, no ha hecho nada este ministro de Educación, nadie se explica cómo en el cambio de gabinete no lo sacaron cascando, nadie se explica, pero es por un tema ideológico, porque como es homosexual, quieren mantenerlo en el poder, porque recuerden que este es un gobierno de minorías, este gobierno de Gabriel Boric no es de mayoría, es de minoría. Entonces se vale de todos estos grupúsculos, las lesbianas, las ultrafeministas, los homosexuales, los indígenas, se valen estos grupos para poder formar su cofradía y poder gobernar. Entonces ellos, este gobierno nefasto, está amarrado a estos grupos, a estos grupos minoritarios. Bueno, este señor, el ministro de Educación, lo único que está, pero, desesperado por implementar un sistema y un sistema de educación sexual desde la temprana edad de nuestros niños. Y eso no puede ser. Cuando nuestros niños tienen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, la educación sexual le corresponde a los papás. El colegio podrá reforzarlo, pero tienen que preguntarle a los papás y presentarle los planes de estudio sobre esto, para que sean los padres, finalmente, los que aprueben o rechacen, ¿no es cierto?, cualquier intento por enseñarle educación sexual a nuestros hijos. Porque yo, que ya tuve hijos, ¿no es cierto?, ya son grandes, pero tengo una nieta de 4 años, a mí no me gustaría que a mi nieta le empezaran a enseñar algo en la cual yo no estoy de acuerdo, ni su papá está de acuerdo, ni su mamá no está de acuerdo. O sea, me parecería, me parece ya una insolencia, un despropósito, y no solamente eso, sino que es pasar a llevar, ¿no es cierto?, lo que los padres quieren para sus hijos, que siempre se supone que es lo mejor. Bueno, no solo eso, no solamente quieren sexualizar a nuestros niños, este señor Ávila, sino que este gobierno, fíjense una cosa, yo ya lo dije en otros programas, pero creo que es interesante reforzar este concepto. Van a eliminar de todos los colegios públicos las celebraciones de el Día Internacional de la Mujer, del aniversario de la Fuerza Aérea, el Día del Carabinero, el Día del Trabajo, el Día del Patrimonio Cultural, el Día del Buen Trato al Adulto Mayor, el Día de la Bandera de nuestro, de nuestro emblema nacional, el Día del Natalicio Bernardo Giggs y el Día Internacional de la Paz. Imaginen, todo esto lo sacaron. La educación pública hoy día, los colegios, no van a celebrar estos días. Pero el Ministerio de Educación puso, agregó, ¿no es cierto?, que se va a celebrar en los colegios públicos, el Día Mundial de la Salud Sexual. Plop, diría Condorito. O sea, es como decir, vamos a celebrar el Día de la Gonorrea, el Día de la Sífilis, el Día de las Clamidias, el Día del Herpes. Es una cosa realmente insólita. Este es un proceso deconstructivo, queridos amigos. Quieren deconstruir a nuestra sociedad. Y partiendo con nuestros niños, que son los más fáciles de convencer. Sacarles de su mente nuestra historia. Sacarles de su mente nuestros valores. Sacarles de su mente todo lo que nos ha llevado a ser lo que es hoy Chile. O lo que está dejando de ser Chile, para ser francos. Eso es una cosa. Y lo otro es que este gobierno, el señor Presidente de la República, Gabriel Boric, firmó un decreto para darle suma urgencia a un proyecto que me parece una aberración total. Para celebrar el día 9 de julio, el Día de nuestra bandera, un día que debería ser intocable, inmaculado y celebrar nuestro símbolo patrio. No, él quiere ahora que se celebre el Día de la Visualización Lésbica. ¿Qué importancia tiene para la sociedad, para el mundo, ser homosexual, ser lesbiano, o ser ciego, o ser cojo, o ser manco? No tiene ninguna importancia, ninguna. Pero esta gente, como está usando, se está valiendo de estos grupos minoritarios para poder gobernar, porque no están gobernando para la mayoría, están gobernando para grupitos, quieren instaurar esta estupidez. Es lamentable, queridos amigos, yo creo que si no ponemos atajo a esto, esta cuestión se va reverendo carajo en muy poco tiempo. O sea, mucho antes de que Gabriel Boric termine su mandato, este país, yo diría que se perdió definitivamente. Y lo están haciendo un trabajo muy fuerte sobre nuestros hijos y nosotros lo estamos permitiendo. Nuestros niños son nuestros, no son del gobierno. Nosotros tenemos que protegerlos. Nosotros tenemos que darle los valores y las enseñanzas propias de una gente normal, de familias normales, que crean valores pacho, si una familia es religiosa, que crea su religión, si una familia no es religiosa, también. Pero aquí los valores familiares se están trastocando y se están pasando a llevar. Peligro, prendamos las luces rojas, peligro, peligro. Como decía el robot de Perdió en el Espacio, peligro, 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 peligro. A nuestros niños lo están haciendo pedazos. Los quieren sexualizar y los quieren deconstruir y formarlos bajo el alero del progresismo nefasto que está dominando en este momento el mundo y sobre el cual hay que revelarse. Queridos amigos, los recuerdo que ustedes pueden hacer simecenas del canal, patrocinadores, inscribiéndose en Patreon, www.patreon.com slash match-silenciado. Ustedes entran a la página y ustedes eligen la modalidad con una tarjeta de crédito para hacer aportantes mensuales del canal. Esto es muy fácil, ¿cómo se llama? Son montos muy pequeños, 3, 5, 7, 9, 15 dólares. 15 creo que es el máximo. Son montos muy pequeños, pero que a este canal les sirven mucho. Y los que no quieran hacerse mecenas, patrocinadores del canal, pueden hacerlo a sus aportes voluntarios y al monto que ustedes quieran y en el momento que ustedes quieran a través de esta cuenta RUT que está apareciendo en pantalla. Bueno, queridos amigos, les mando un gran saludo. Los espero hoy día. Primero, 19 horas con Hermógenes Pérez de Arce y después a las 8 y media de la noche el programa Conversando con el segundo programa y final de Ufología. Que estén muy bien, los saludo cariñosamente. Nos vemos en unas horas más. Chau, chau.